El municipio de Teapa cobrará a partir de este año más de dos millones de pesos de impuestos por uso de suelo a la Comisión Federal de Electricidad, quien tiene en la ciudad un promedio de 3.600 postes y cables que suministran energía eléctrica a los ciudadanos. La alcaldesa de este municipio de la sierra, Almarrosa Espadas Hernández, comentó que por cada poste se cobrará cuatro UMAS, lo cual ya quedó integrado en la ley de ingresos. Fuimos cuatro municipios que estamos impulsando esto, estamos esperando que pasen los tiempos legales para que por cualquier impugnación que hubiera, que hasta ahorita no la he hecho, ya para entonces trabajar, es parte de la tarea que nos toca en Teapa, ya para trabajar y darle a conocer a Comisión Federal de Electricidad lo que tiene que pagar. ¿Es una propuesta todavía? No, no es una propuesta, estamos esperando los tiempos para que ya comience a aplicarse, son cuatro UMAS que se pretende cobrar por cada poste, como el derecho se puso como factibilidad de uso de suelo, por el uso del poste que está en el suelo de propiedad del municipio. ¿Cuántos postes tienen identificados ahí en Teapa? Fíjate que de manera general, afortunadamente CFE tiene la obligación de contabilizar esos postes. Señaló que el pago anual que realizará CFE por el uso de suelo por los postes contempla a los municipios de Teapa, Centro, Cárdenas y Macuspana. ¿Aproximadamente 3.600 postes? ¿Solo en Teapa? Solo en Teapa. ¿Y es el pago mensual? No, anual. ¿Es el pago anual? Anual se estima más o menos 2 millones de pesos al año, que no considero que sea oneroso para la Comisión Federal. Está Centro, no, también está Centro, Cárdenas y Macuspana, que adoptaron este mismo análisis, lo pusieron en su ley de ingresos y pues también fueron aprobados. Entonces, queremos ser Teapa es punta de lanza porque fue quien hace la propuesta, quien hace el estudio y esto ha derivado de, también es importante decirlo, de varias reuniones que tuvimos con el señor gobernador. Precisó que el cobro a CFE es apoyado por la Comisión Reguladora de Energía, que permite que la industria eléctrica pague por el uso de su infraestructura a terceros y los municipios tienen este derecho. Con imágenes de Álvaro Falcón, Marcelino Ramos, Noticias TVT. Gracias por ver el video.